El primer día hablamos de esto, de cómo miramos, y qué vemos cuando miramos. Por ejemplo, ayer una de las cuestiones tiene que ver con un hecho, que es que los argentinos volvemos más bolivianos. ¿Por qué? Porque a todos los hijos argentinos y los bolivianos los consideramos bolivianos. A todos los juzguenos los consideramos bolivianos. A una parte de los salteños los consideramos bolivianos, a todos los hinchabocas los consideramos bolivianos entonces al final, la población boliviana, estadísticamente no se verifica. O sea, cuando vos vayas a la dimensión demográfica, hay la misma cantidad de bolivianos que hace 10 años, que hace 20 años. A veces sí, lo que sucedió durante el siglo XX es que se desplazaron de las zonas de frontera invisibles a las ciudades visibles, para la clase media y para los medios. Pero estaban en Argentina. Lo que pasa es que estaban en zonas nubes, nosotros no miramos, pero no es que no estaban. O sea, todo eso tiene que ver con cómo funciona el sentido común, cómo funcionan las maneras en que categorizamos, clasificamos, ponemos a las personas en un lugar. Los convertimos, como decía ayer, convertimos a Bucúa en blanco europeo, o al Camirano, los convertimos a un pibe blanco en una villa en negro de alma, como dijo alguien ayer. Bueno, todo ese tipo de operaciones que muestran que en un caso argentino la clase predomina sobre la clase. La clase tiene la capacidad de modificar los colores de piel. O sea, si un negro o un un mestizo o un muleto es parte del mundo blanco, deviene blanco. Gracias. Hasta cierto punto, ¿no? Porque, digamos, si lo llevas a esta ley, un negro puede ser tener mucho dinero, mucha cultura, puede ser poder ir al Jockey Club y ser el negro Tommy, a lo mejor, salvo que ya sea muy negro. Si es muy negro, capaz... Habría que ver. Habría que ver, si es negro Tommy. Claro, habría que ver. Pero sí, digamos... Por lo menos es buena, digamos, acá lo importante y lo fundamental es la pregunta. ¿Cómo funciona? Podemos aproximar algunas respuestas, nosotros, en función de lo que conocemos, en función de los estudios que hay. Siempre son respuestas en función de lo que conocemos. Siempre puede haber cambios, porque la realidad se va a modificar. Hay dos ejemplos, uno con Argentina y uno que no es argentino, que me parece interesante. Rita Segato es una antropóloga que yo ya cite. Cuenta que cuando ella viaja con su mejor amiga argentina a Venezuela, cuando llega a Venezuela se da cuenta que su amiga es negra, pero había sido su mejor amiga por diez años, más. Pero ella nunca la había visto como negra hasta que llega a un país donde negro tiene otra relevancia y otro lugar en la sociedad. Entonces, ya ves que... A ustedes les puede parecer loco lo que estoy diciendo, pero Stuart Hall, que fue, digamos, el gran teórico en los estudios culturales, etc., él nació en Jamaica. Y él dice, textualmente, que él se enteró de que era negro cuando se fue a vivir en Inglaterra, porque él pertenecía a las clases medias acomodadas de Jamaica. Donde, digamos, para un argentino todos son negros, pero para un jamaiquino no. Para un jamaiquino las clases bajas son negras y las clases altas son blancas. Entonces, sus padres se consideraban blancos, lo consideraban blanco a él, y él siempre cuenta que cuando él se va a estudiar y a vivir en Inglaterra, se entera de que es negro, se entera, ¿se entiende? Se entera para el punto de vista inglés, que no es el punto de vista verdadero, es un punto de vista, solo que es mucho más hegemónico sobre el planeta que el jamaiquino. Se entera de que es negro y le cuenta a los padres, y los padres se deprimen. Porque lo que le está diciendo es que para los ingleses, todos ellos, no hay diferencia entre jamaiquinos, cosa tan importante para los padres de él. O sea, para los padres de él, lo fundamental era que había diferencia entre los jamaiquinos y que ellos no eran unos jamaiquinos más. Eran unos jamaiquinos blancos. En realidad, si ustedes conocieran el Caribe, digo, no me refiero a las playas, digamos. Me refiero a esta forma de clasificación, se darían cuenta de que hay una disputa por cuál es el país más blanco. O sea, República Dominicana dice, bueno, escúchame a ti, está ahí un país de negros, y nosotros somos todos blancos, y Puerto Rico dicen que nosotros somos mucho más blancos que los dominicanos. Entonces, igual que Cuba también aparece ahí con otras retóricas, etc. Eso es una dimensión. En este caso estamos hablando de la raza, pero podríamos hablar, digamos, de las relaciones de clase, podríamos hablar de distintos momentos. Por ejemplo, Norbert Elías, en un libro maravilloso que se llama Noceso de la Civilización, él se concentra en manuales de buenas costumbres y buenos modales del siglo XVIII. Parece una estupidez por centrarse en eso, pero lo que él va mostrando es cómo en el contexto de modernización van apareciendo los mandatos morales de comportamiento, que para nosotros hoy son totalmente, están totalmente incorporados, y además los que somos padres se los decimos a nuestros hijos. Por ejemplo, que no van a limpiar de aquí. Por ejemplo, que no podés comer la comida con las manos o el invento. O sea, nosotros hoy, si vos salís ahí y hablás con alguien, le preguntás, che, ¿cuándo se inventó el tenedor? ¿Qué? Y sí, no hubo siempre tenedor. La gente comía con las manos. No hubo siempre cuchara, no hubo siempre cuchillo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, para nosotros, una persona que no se comporta según esos modales, ya es un indicio de una pertenencia a un mundo distinto, digamos. Salvo cuando son jóvenes y entonces tienen que ser educados para que sepan cómo comportarse. De la misma manera, los lugares en una ciudad, cuando uno conoce una ciudad, exhaustivamente, hay lugares que le remiten a ciertas clases sociales, por supuesto. Si uno vive en tal barrio o en tal otro, eso dice algo de la persona. Si los padres trabajan de una cosa o de otra, dice algo sobre todo. Todo eso es una trama gigantesca de sentido común, que es parte de lo que ayer yo mencionaba como una configuración cultural. O sea, una configuración cultural es una trama dentro de la cual nosotros podemos ver de cierta forma, no podemos ver otros procesos, no podemos ver a las personas de cierta forma, solo las podemos ver de una manera o de otra manera, pero no de todas las maneras en las que pueden ser vistas. Y eso va generando una sedimentación de las diferencias y de las desigualdades entre las personas. Obviamente, también, entre las generaciones, entre los varones y las mujeres, etc. Por ejemplo, es obvio para todos que estamos viviendo otro cambio de la relación de poder intergeneracional muy fuerte hoy. Uno clásico que todos conocemos es el que se dio en los 60, ¿no es cierto?, donde se produjo una primera ruptura en la relación padres-hijos, etc., con matrices y perspectivas muy distintas, no solo en los argentinos. Hoy, con la cuestión, digamos, tecnológica, por una parte, los saberes tecnológicos, las relaciones, los vínculos, la comunicación, evidentemente hay otras tensiones muy fuertes en las relaciones entre padres e hijos que no se daban. Digamos, en la casa de mis abuelos no se daba esa tensión, se les darían otras tensiones, pero esa tensión intergeneracional no se estaba produciendo. O sea que lo que yo ayer llamaba las desigualdades intergeneracionales que hay en todas las sociedades, también en nuestra sociedad, uno de los grandes desafíos y de los problemas que hay en nuestra sociedad es que los adultos no hemos construido una respuesta adecuada frente a esas tensiones. En general, la respuesta va del amiguismo y del igualitarismo, ¿no?, al autoritarismo en el otro extremo, digamos. Pero cuesta mucho construir autoridad legítima, ¿no? O sea, es un trabajo casi consciente del adulto cuando lo consigue hacer. Eso parece una trivialidad, pero lo que pasa en las aulas y los problemas de la educación que nosotros tenemos están relacionados con la crisis del rol del docente, la crisis de la autoridad del docente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un desplazamiento dinámico, histórico de la configuración cultural donde los jóvenes ocupan un lugar distinto. Al que ocupaban en otro momento, los adultos ocupan un lugar distinto y nadie termina de acomodarse y de entender cómo lidiar con esas cosas. Ahora, digamos, así podemos seguir haciendo diagnósticos sobre cuestión de género, qué pasa en la Argentina o qué pasa en otros espacios, en otras configuraciones culturales. Por supuesto, bueno, es importante aclarar que el término configuración cultural es un término que se puede aplicar a distintas escalas de análisis. O sea, yo puedo pensar cómo es la configuración cultural argentina, pero lo puedo aplicar a una escala menor. Puedo decir cómo es la configuración cultural santafesina o colobesa o costenia o santenia, que son todas distintas una de otra. O puedo decir cómo es la configuración cultural rosarina, que es distinta de la santafesina. O sea, a nivel de las ciudades puedo comparar ciudades o incluso puedo comparar barrios, porque hay barrios donde suceden ciertas cosas y no suceden otras. Y ahí, digamos, a ver, un cuerpo blanco europeo de clase media en un barrio muy imaginado adquiere un significado completamente distinto al que adquiere acá caminando por estas calles. ¿Estamos de acuerdo? La primera vez que yo fui a Bolivia a hacer trabajo del campo, en una zona muy rural, en las ciudades nunca me pasó eso, pero en una zona muy rural me decían gringo. Nunca me habían dicho gringo. Para mí gringo, digamos, o estaba vinculado a los gringos del campo o estaba vinculado a los americanos, a los ingleses, digamos. Pero no tenía nada que ver conmigo. Y de pronto me decían a mí eso. O sea, el mismo cuerpo, que es lo mismo que el ejemplo que ponía ayer de Obama, digamos, el mismo cuerpo en cambio de significado. Ahora, el problema es este. En la medida en que uno construye un horizonte ideológico, digamos así, filosófico, normativo, ético, de una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, empieza a haber distintos tipos de disputas que están vinculados a esas tensiones respecto de las desigualdades, a la exacerbación de las desigualdades, a la reducción de las desigualdades. Insisto, eso se puede ver de distintas maneras. En términos socioeconómicos estrictos, mirá. Qué pasa con la pobreza, con la indigencia, con las desigualdades entre deciles o quintiles, o sea, entre los sectores con más nivel de ingresos y menos nivel de ingresos. Podés mirar el momento de la historia donde hay más desigualdad entre los más altos y más bajos, otros que se reducen, otros que se amplían, y podés comparar entre países lo que quieras, etc. Ahora, después, estamos hablando de todas estas otras desigualdades. Algunas se pueden cuantificar. Yo puedo agarrar y decir, bueno, quiero ver el tema de desigualdad de género en la política, entonces voy a mirar cargos políticos ocupados por mujeres. Bueno, ahí está lo que yo les decía, que el cambio del siglo XX es increíble, digamos, en ese sentido. Pero por supuesto que desigualdad de género tiene otros capítulos, violencia doméstica, violación, etc., 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 y ahí no tenemos tan claro si lo que estamos viendo que es aparentemente una exacerbación de la violencia doméstica en algunos casos, es una exacerbación o es una mayor visibilización. No lo sabemos. O sea, no hay datos. Hay cosas que es muy duro decirlo así, pero es la realidad. Hay cosas que las situaciones no pueden responder. Porque si no hay datos de violencia doméstica de hace 100 años, yo no puedo establecer una comparación en serio y decir si hoy hay más o menos. Porque, digamos, la otra forma sería entrevistar a las mujeres de hace 100 años, pero no están yo. Entonces tampoco lo puedo hacer, digamos, ¿sí? O sea, podría entrevistarla de 50, ¿no? Pero bueno, ahí hay problemas, digamos, ya de orden metodológico, que es una nota al pie de página que dice, una cosa es que vos puedas visualizar los casos que cobran visibilidad pública de violencia doméstica, otra cosa es que vos establezcas que eso tiene una relación con la violencia doméstica realmente existente. Porque puede ser que esos sean los únicos casos de violencia doméstica o puede ser que eso sea solamente el 1% de los casos de violencia doméstica. Y andá a recoger los datos reales de violencia doméstica cuando las mujeres no quieren hablar. O sea, son problemas de orden metodológico. Ahora, el punto al que yo quiero ir es, si nosotros tenemos una sociedad heterogénica, una sociedad donde hay personas de distintos barrios, grupos, clases, grupos étnicos, género, generación, etc. ¿Vivimos en un mundo o vivimos en una trama de mundos? En esta ciudad, en esta provincia de este país, ¿hay un punto de vista o hay una multiplicidad de puntos de vista? De que punto de vista acá quiero decir perspectivas sobre el mundo, ¿no? Perspectivas casi cosmológicas sobre el mundo, modos de comprender el mundo, de significar, de significar los cuerpos, de significar los trabajos, de significar el dinero, de significar el consumo, de significar el territorio, el medio ambiente? Si nos ponemos de acuerdo en que hoy, en esta ciudad, en esta provincia de este país, hay una multiplicidad de mundos que son contemporáneos unos de nosotros, y que algunos de nosotros habitamos en dos, tres, cuatro, cinco de esos mundos, pero no mucho más que eso. O sea, qué sé yo, si vos de acá te vas a hacer un deporte, o antes de venir acá estuviste en tu trabajo, o estuviste estudiando, bueno, son mundos que habitar. Si practicas una religión, el domingo, el sábado, lo que fuera, vas a tu templo, a tu parroquia, a lo mejor, vivirás un mundo que no es exactamente este mundo, es un mundo que tiene diferencias con este mundo, y así sucesivamente. Todo esto lo señalo porque, digamos, me gustaría plantear una cierta reconceptualización de una noción que es muy cara para todos nosotros, que es la noción de hegemonía. Hegemonía. Como ustedes saben, la idea de hegemonía, digamos, fue pensada, básicamente, para poder entender el contraste con la dominación y la coacción física. O sea, Gramsci dice, bueno, allí donde hay solo coacción física, obviamente que la lucha social y el conflicto social se va a plantear en términos físicos, estrictamente en términos, bueno, casi corporales, en la época de él, de violencia, lo que fuera. Pero en las sociedades occidentales, dice Gramsci, pensando en el globo occidental, existe esto en la sociedad civil, existen sentidos comunes, existen formas de pensar el mundo, y la lucha no es una lucha por tomar el poder del Estado, sino que es una lucha por construir otro sentido común y por construir otra forma de mirar y por construir una guerra, lo que él llama la guerra de posiciones. La guerra de posiciones es una metáfora, estrictamente, de la teoría y de la estrategia militar que contrasta con la guerra de maniobra. La guerra de maniobra es la guerra del asalto al poder central. La guerra de posiciones es una guerra para ir avanzando en posiciones de poder en la sociedad civil. Y que, en todos casos, digamos, la ocupación del poder central sea una coronación de ese proceso. Después hay, por supuesto que hay 1.400 tipos de Gramscianos, uno de los cuales, entendimos que la guerra de posiciones es conseguirse una linda posición para sí mismos, en el Estado. Pero bueno, es una de las tantas alternativas. Ahora... Digamos, me parece que lo que la antropología hoy, muchos años después, 80 años después del cuadro de la cárcel, puede aportar a esa visión, es decir, bueno, ¿qué sería la hegemonía en una sociedad profundamente heterogénea, en todos estos términos que venimos diciendo? La hegemonía es una capacidad de sutura de esa multiplicidad de mundos. ¿Por qué de sutura? La metáfora quirúrgica de la sutura es la metáfora de poder coser precariamente. No se cierra la sutura, se puede llegar a quebrar, no cicatrizó completamente. Ya en Raymond Williams, por ejemplo, la hegemonía es siempre un proceso abierto, dinámico, que nunca está clausurado. Hace a la definición misma de hegemonía. Si hay hegemonía, es porque es un proceso incesante. No hay una clausura, no hay un momento de cierre total. Incluso puede parecer que hay un momento de cierre total. O sea, obviamente, si vos estás en 1976-1977, o en 1991-1992-1993, o en 1995, en la reducción de Mendem, y yo te digo, no hay un momento de clausura total, o en el 1775 totalmente chiflado. Pero, como se vio después, tampoco había clausura total. Había otros procesos. Hay momentos de hegemonía en los cuales parece que no hay más historia. En los cuales parece que ya triunfaron para siempre, que se cerró. Pero, cuando uno tiene una perspectiva histórica en mediano y largo plazo, claro que ningún proceso se cerró. Ninguno. Ni los mejores y los peores, ni los del medio. Ninguno. Todos los procesos están abiertos. Y uno de los grandes errores de múltiples actores políticos surge del hecho de no comprender que todos los procesos están abiertos. Incluso si vos tuviste un éxito extraordinario, eso no te dio un cheque en blanco. Tenés que estar al día siguiente peleando acá de nuevo. Pero, cuando vos creés que tenés un cheque en blanco, te dormís, creés que podés ser menos prolijo, que podés no desarrollar sintonía final, y entonces ese capital hegemónico empieza a emocionarse. Yo creo que, digamos, en ciertos momentos históricos, hay ciertos, digamos, huecos, podríamos decir así, ciertos agujeros, por donde se va produciendo un drenaje incesante del capital hegemónico. Y uno ve un cierto desgaste, una cierta erosión que tiene que ver con ese drenaje que se va produciendo. y donde va avanzando otra forma de sutura de los mundos. Cuando digo sutura es porque nosotros empezamos diciendo, porque es un ejemplo extremo, hay racionalidad en el infanticismo. Esa frase lo que quiere decir es, hay racionalidad en todas las cosas. O sea, vos podés decir, ¿por qué la gente votó a Menem en el 95? Bueno, para poder responder eso tenés que preguntarte cuál fue su racionalidad, porque la tuvo. No te gusta Menem, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero la lamento por todos nosotros, por alguna razón irracional. No hay, además, además hay otro punto crucial, que es, sea que vos saques el 40%, el 45%, el 50%, el 54%, o lo que fueran los votos, solo podés haber obtenido esos votos, que es una metáfora, cuando digo los votos, estoy diciendo que es una metáfora sintética de cómo construís tu capital hegemónico, una metáfora cuantificable, digamos así, solo podés haber obtenido esos votos si hay diferentes racionalidades. Porque si vos sacaste ese acuerdo de la posibilidad de los votos, es porque lograste sustentar mundos heterogéneos. O sea, que hay motivaciones muy visibles de las personas que decidieron votar. ¿Vos podés decir, me votaron porque soy yo, me votaron porque me aman, me votaron porque apoyan todo lo que yo hago? Podés decirlo, pero no es cierto. No es cierto en el sentido de que, digamos, si las personas apoyan todo lo que vos haces, seguramente serás parte de los que sacan 2 o 3% de los votos. Si vos sacás 50%, siempre estás generando suturas de racionalidades múltiples. ¿Se entiende lo que dice? Entonces, lo importante es tratar de entender esas multiplicidades. Cuando sacaste el 50, el 40, el 30, no es un grupo definido, no es una clase social, no es el pueblo, no es los buenos, no es así. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, unos por ahí votaron porque te apoyan evidentemente, otros por ahí votaron porque todos los otros que hay les parecía mucho peor, otros por ahí votaron porque aunque vos no les cae bien, les parece menos peor que sigas, que te vayas. No sé, puede haber mil motivos, y además son motivos difíciles de ocultar, de captar, etc. Esto, digamos, tiene que ver con que en una configuración cultural donde hay múltiples racionalidades, pero hay también sentidos comunes a esas múltiples racionalidades, hay una zona muy difícil de detectar, que es lo que podemos llamar la frontera de la configuración cultural. A ver, se lo voy a contar autobiográficamente. Yo estaba haciendo un test de doctorado en antropología en la comunidad entre Brasil y Argentina, y de los dos lados de la frontera, la gente hablaba del pasado en relación a la dictadura, del pasado en relación a la inflación o a la hiperinflación, y hablaba de su cultura en relación a lo gaucho, a las religiones afro-brasileñas, al carnaval e incluso, en algunos sectores más binocentarios, a la masonería. Entonces, si uno estaba ahí, en la zona de la frontera entre Argentina y Brasil, podía decir, mira, acá hay una única cultura. Es una cultura donde la gente tiene toda una serie de cuestiones en común, las dictaduras, la inflación, las religiones, el carnaval, las fiestas, etc. Esa era la primera visión, podía ser esa, porque cuando uno iba más a fondo se encontraba con que la dictadura brasileña había prohibido a todos los partidos políticos menos a uno de oposición, que es donde se congregó casi toda la oposición, el PNDV, y había dejado abierto el Parlamento Nacional y había elecciones legislativas a nivel local, a nivel nacional. Algo impensable, pero un argentino que no conoce la historia de Brasil dice cómo había elecciones en la dictadura. No, pero había proscripción, sí, había proscripción, pero, digamos, los que no estaban obligados a exiliarse... Bueno, la segunda cuestión es que en 20 años, en Brasil, del 64 al 84 hubo 300 desaparecidos. O sea, hubo una represión brutal, pero no hubo terrorismo de Estado en el sentido argentino, con capa de concentración, con la muerte, etc. O sea, estamos hablando de dos niveles cualitativamente diferentes. O sea, ¿qué quiere decir dictadura? De un lado de la frontera quiere decir una cosa, ¿qué quiere decir dictadura del otro lado? Es otra cosa. Y con la hiperinflación es algo similar. O sea, la hiperinflación argentina no tuvo tampoco un punto de comparación con la hiperinflación brasileña. O sea, si vos tenés 30% de inflación en un mes, otro mes, otro mes, es hiperinflación. Bueno, hay mucha gente que no lo vivió y es casi indescriptible, digamos. Pero quiere decir, si los precios, si algo que hoy vale 10, dentro de 30 días va a valer 30, eso destruyó todas las relaciones sociales y todos los horizontes de previsibilidad. O sea, yo en algún trabajo lo llamo terrorismo económico, en el sentido de que fueron dos experiencias pragmáticas, ¿no? Los perros argentinos, el terrorismo Estado, el terrorismo político y el terrorismo económico que produjo la hiperinflación. En Corrientes, como ustedes saben, hay muchos gauchos. En Río Grande del Sur, que es la provincia del Sur de Brasil, todas las personas que nacen ahí son gauchos. Porque es el edilicio como santafesino. Gaucho quiere decir río grandense en los suros, digamos. Podés ser alemano, podés ser áfaro, pero sos gaucho. Y la fiesta, el día del gaucho, que diríamos, el día del estado de Río Grande del Sur, se suben miles de personas a caballo disfrazadas o vestidas o con trajes gauchos y desfilan por las ciudades de Río Grande del Sur. Mientras que los gauchos correntinos siempre están completamente estigmatizados en las periferias de las ciudades y son muy discriminados. O sea, mientras los brasileños colocaron el gaucho en el epicentro de la identidad río grandense, los correntinos pusieron al gaucho como una figura mítica del pasado, pero el gaucho realmente existente de hoy está totalmente en los barrios. Casi lo mismo sucede con la religión afro-brasileña. Mientras que en Brasil las religiones afro-brasileñas son lugares donde pasan las clases medias, son lugares visibles, están en los centros de la ciudad, pueden entrar cualquiera en muchos momentos, etc. Del lado argentino de la frontera está en la periferia de la ciudad, es algo medio clandestino, repulsante, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Ayer hablamos de ese pánico a la diferencia que se instaló en la matriz argentina y en el sentido común argentino, en el sentido común que se encarga del gargurio, el burrío, el gallo, el gallo, el guantano, etc., etc., que lo podemos ver en cosas muy evidentes, como por ejemplo, una de las razones por las cuales los progresistas se burlaban de menos en los 90 era por el acento. Lindo progresismo. O sea, se puede entender ahí muy claramente por qué, dónde está la grieta, donde no hay ninguna sutura entre el progresismo y lo popular. Porque la normatividad de que vos, que existió durante muchas, hasta ahora, hasta hace poquito, de que vos, para ser presentador, periodista de la televisión pública, tenías que hablar como portero. Es decir, tenías que hablar correctamente. Correctamente quería decir como portero. Es un tipo de normativización homogeneizante. Entonces, lo que quiero decir es esto, es, hay una zona que es la frontera de la configuración, que es el lugar de la frontera cierta, hay cosas que son imposibles. Hay cosas que son posibles y hay cosas que son imposibles. Y de la frontera para allá, hay cosas que son posibles y hay imposibles, pero son otras. Si allá hay otra configuración, cambia lo que es posible, imposible, visible, invisible. Las categorizaciones, las significaciones, las luchas, las clasificaciones, la forma de la hegemonía, la forma de sentido común. Si no cambia, no hay frontera a la configuración cultural. Por ejemplo, en Brasil, yo estaba haciendo trabajo hace 6, 7 años atrás y la policía militar entró a una favela y mató a 20 chicos desarmados. Lo mató. Se abrió la tapa todos los diarios y al día siguiente no pasó nada. Yo estoy convencido de que, por lo menos en este momento, eso es imposible en la Argentina. ¿Qué es lo imposible? Bueno, tuvimos el parque indoamericano hace poco, o sea, no es imposible que maten a alguien. Es imposible un nivel de masacre como esa, en ese nivel, porque hay una historia particular, que es como acá sí hubo el terrorismo de tal, como acá sí hubo organismos de derechos humanos. Y además, como aquí sí hubo una guerra, que fue la guerra de Malvinas, que dejó marcas culturales mucho más profundas de las que nosotros hemos discutido entre nosotros, en muchos sentidos. Pero entre otros, implicó una derrota a las Fuerzas Armadas, que favoreció la posibilidad de juicio de las juntas, etc. y fortaleció durante mucho tiempo, dio legitimidad a los organismos de derechos humanos. Bueno, hay un control ciudadano en la Argentina que, mis amigos brasileños, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, no se envidianos, es una de las cosas que nos envidianos. No sé si mucha más, pero esa es la envidia. Dicen, no, pero ustedes, por ejemplo, mataron a Costec y Santillano, hubo una crisis política, renunció un presidente, se tuvo que ir a un presidente. Bueno, yo escribí un artículo que intenta historizar un poco las distintas muertes que hubo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes tienen Costec y Santillano, y Cobalde se tiene que ir antes del gobierno. Ustedes tienen, la muerte política subsiguiente, fue Fuente Alba, es decir, no sé si tuviste 5 años sin un asesinato político, sin un asesinato en la protesta social. Como ustedes saben, Fuente Alba fue un asesinato en una provincia opositora gobernada por un gobernador que era candidato antioficial en las elecciones presidenciales de ese momento, y lo que no sé si todos saben es que el lunes siguiente la CTA, que era una zona, hizo una huelga nacional, porque asesinato en la protesta social. O sea, mataron a una persona, huelga nacional. De una central sindical minoritaria, pero bueno, no es lo que sucede en Colombia, no sé si tiene noción. En Colombia es imposible eso. Colombia es muy fe. No es pensable esa relación, ¿no? Bueno, digamos, después fue el caso de Mariano Ferreira. Hubo dos casos casi simultáneos, Mariano Ferreira y Roberto López de la Comunidad de Formosa. Y ahí ya se abrió un contraste muy fuerte. ¿Por qué? Porque el caso de Mariano Ferreira es impresionante. Porque Kirchner, que tenía una obsesión con la cuestión de la imposibilidad de la represión, lo pueden pensar porque era una persona maravillosa, porque era malo y se tenía que no importar, pero lo que él sabía era cómo funcionaba la configuración cultural. O sea, que un asesinato de ese tipo o una represión podía desactar consecuencias imprevisibles para el gobierno que estuviera en ese momento. Cuando Máximo Kirchner dice la bala que mató a Mariano rozó el corazón de mi padre, eso es una alusión directa al sentido común argentino y a la configuración cultural argentina. No sé si se entiende esa corrección. O sea, porque roza el corazón del padre en el sentido de que en otras configuraciones culturales eso no hubiera afectado al presidente. De ninguna manera. Pero en este caso el presidente tenía plena conciencia del riesgo político que implicaba y de hecho, como ustedes saben, actúo de inmediato, muy rápidamente para las detenciones iniciales. Y está muy claro, digamos. Pedraza, preso. Roberto López no era estudiante universitario, no era militante de un partido político, no vivía ni en la capital federal ni en Avellaneda, lo mataron en Formosa. Nadie sabe su nombre, en realidad lo digo yo, justamente porque nadie lo sabe, nadie conoce el rostro de Roberto López. Porque es una muerte que pasó mucho más desapercibida y fue prácticamente al mismo tiempo. ¿De qué habla eso? De nuestro sentido común. Un asesinato, un chico de clase media, inaugurante, digamos, pero estudia en la universidad, milita en un partido, qué sé yo, lo matan en la Avellaneda, no tiene ninguna comparación con un miembro de la comunidad con, que estaba ahí, que no se sabe qué estaba haciendo, que estaban ahí armando lío, la ruta, etcétera, que no tiene nombre. No es que no tiene nombre, y acá viste un punto crucial, no es que no tiene nombre para el gobierno, no tiene nombre para los organismos de derechos humanos y para los partidos de izquierda. O sea, ustedes no vieron un cartel del Partido Obrero con la foto de Roberto López. Nunca. O sea, eso es lo que quiero decir, ¿se entiende? O sea, ese es el lugar donde todos estamos unidos. El kirchnerismo, el Partido Obrero y Macri, a nadie le importa a Roberto López, ¿se entiende? Eso es una configuración cultural, eso es un sentido común, que atraspasa perspectivas ideológicas tan contrastantes. No, con esto que vos decís, por ahí en los medios de comunicación es común escuchar, digamos, si es la muerte de alguien de clase media o de clase media alta, generalmente dicen, tenía futuro, tenía, digamos, un proyecto de vida. Y si es alguien de una villa miseria, es alguien más que murió, digo. Generalmente por ahí lo catalogan como enfrentamiento entre... Claro. Sí, o dicen la profesión, todo el tiempo. El arquitecto, qué sé yo. El arquitecto, claro. Claro, quería ser... En las situaciones, por ejemplo, de crisis institucionales, me estoy acordando del caso de Prati en Rosario. Que en realidad, o sea, estuvo... Estuvo... Fue publicado, fue un hecho público, pero... Yo estoy pensando que a lo mejor las tensiones que genera una situación de crisis, con sus puntos más álgidos, puede alterar el sentido común para resolver algunas cosas, o sea, resolver entre comillas, y la configuración cultural en ese momento también está tensionada porque no está resuelta. Y... O sea, no se resolvió del tema, diríamos, del Prati, institucionalmente. Es un elemento más, ¿no?, como para pensarlo, ¿no? Sí. El punto, digamos, al localizar, digamos, este tipo de ejemplos, nos sirve para entender esas mismas clasificaciones y los lugares donde hay frontera. Los lugares donde hay frontera de la configuración porque allá puede haber un muerto, o porque acá un muerto significa una cosa y allá significa otra, o porque acá un muerto significa una cosa y allá significa otra. Porque acá la diferencia cultural es vista de una forma y allá es vista de otra, ¿no? ¿por qué esto es relevante? Volvamos al primer día. El primer día citábamos a Espíritu aquí en la discusión sobre si el subalterno puede hablar o no y sobre la cuestión de que un dispositivo de poder también dispone de los lugares de enunciación habilitados. Por lo tanto, si alguien habla es porque habla en un lugar de enunciación habilitado, por lo tanto, está absorbido por el lugar de poder. Bueno, acá hay dos problemas que ahora podemos entender, creo yo, de otra manera. El primer problema es que, en realidad, los lugares de enunciación habilitados, digamos, los lugares de habla, los lugares de constitución de identidades, de sujetos habilitados, son un resultado muy complejo de luchas sociales. No son realmente una disposición voluntaria del poder. No es que el poder dispone, yo deseo que haya organismos de derechos humanos o que no haya, o que haya sindicatos, o que no haya, o que haya partido, o que no haya, no es así. Son relaciones muy complejas, históricas, de disputas y luchas. ¿Es como una acumulación de poder? Son acumulaciones, son lugares, digamos, ganados, son territorios que se conquistan. O sea, si en términos de Gramsci hay una lucha por posiciones, bueno, no es porque una acumulación cultural no es el resultado de lo que el poder, con mayúsculas, decide, que va a ser la acumulación. Es lo que el poder decide y logra implementar porque otros le dejan, no le permiten o no saben cómo enfrentarlo. Porque ahí donde logran enfrentarse, en términos culturales, pueden tener más o menos éxito y ganar más o menos espacio. ¿Sí? Entonces, eso es muy evidente en algunos casos. Hay organismos de derechos humanos que siempre lograron mantener algún grado de legitimidad en sus enunciaciones, en la década del 90. ¿No es cierto? Y eso no era por una decisión del poder. De hecho, para mí el ejemplo más claro de lo que estoy diciendo es el siguiente. Las madres de Plaza de Mayo empiezan a hacer la ronda en el año 77. O sea, que hablan en 1977. y la voluntaria dicen las locas de la Plaza de Mayo. ¿Alguien puede creer que ellas estaban hablando desde un lugar habilitado por el poder? Es un ejemplo muy evidente. De que ellas, la pregunta en todo caso va a ser otra. O sea, por un lado, el primer comentario teórico entonces es, primero, los lugares habilitados para hablar, no son lugares dispuestos por el poder, sino que son el resultado coyuntural siempre, histórico siempre, de disputas y luchas múltiples, de esos múltiples mundos heterogéneos que conforman la configuración cultural. Por el otro lado, el segundo comentario es, hay personas y grupos y sujetos que hablan desde algún lugar muy anclados dentro de la configuración, y hay personas, grupos y sujetos que hablan, hablan metafóricamente, en la frontera misma de la configuración cultural. En la frontera misma, la configuración cultural quiere decir desplazando el territorio de lo posible, desplazando el territorio de lo decible, desplazando el territorio de lo decible. Y hay algunas coyunturas en las cuales esa situación, que es una situación que no dura para siempre, porque en realidad lo que va a suceder es que la configuración cultural se va a modificar y va a habilitar esos lugares de denunciación o no. Lo que sucede es que al principio aparece como una voz inaudible, imposible, ilegítima, y después veremos. Después veremos en función de la capacidad de generar algún nivel de sutura de esos lugares de habla desde la frontera hacia los sentidos comunes instituidos. Vamos a hablar un poco menos en términos tan abstractos. Para no empezar por la Argentina, y ahora vamos a la Argentina, pero cuando surge el ejército zapatino, claramente estamos en un momento de enunciación desde la frontera de la configuración cultural. Porque no había movimiento indígena organizado, menos movimiento indígena ocupando tierra, menos movimiento indígena armado, menos movimiento político organizado que no quiere tomar el poder. O sea, surge el movimiento zapatista y dice una serie de cosas que no eran pensables el día anterior. Y que no se entienden inmediatamente por todos de la misma manera. hasta tal punto ellos ingresaron a la configuración que hoy no siempre se recuerda que ellos hicieron una marcha desde Chiapas hasta el DF que fue gigantesca. que terminó siendo una movilización comunal, mucho antes de la crisis de López Obrador, posterior, etcétera. Una movilización descomunal, con marcos entrando, tomando un tecito en la guía, tomando un tecito zapata, etcétera. que es un café muy paradigmático, digamos, como si fuera un tortonio de la ciudad de Buenos Aires, digamos, pero más grande, a dos o tres cuadras del Zócalo, que es esa plaza gigantesca, y por un milímetro ellos no consiguieron la ley que estaban pidiendo. pero fue realmente, o sea, nada era previsible, ni que la consiguieron ni que no la consiguieran, fue casi milimétrico. No les alcanzó con esa movilización gigantesca para conseguir la ley, y eso es una derrota muy fuerte para ellos. Y ellos tendieron a replegarse, y esto ya sería larguísimo, de hacer toda la descripción, y además yo no sería la persona más indicada, pero ellos fueron desplazándose desde un discurso totalmente innovador hacia un discurso más clásico de la izquierda mexicana. Y aparecieron mucho más cerca de la izquierda mexicana, igual con una capacidad literaria de comunal, como siempre tuvo más, etcétera, pero, digamos, dejaron de ser un desplazamiento total de la configuración. Se perdió. Se fue a punto de suturarse, pero se perdió. O se perdió gran parte de la originalidad. Se perdió mucho de la originalidad, de todas formas, por supuesto, desconseguimiento, como lugar de enunciación, pensable, imaginable. y de la originalidad. Pero yo digo, ¿le faltó algún grado de sutura, algún grado de triunfo para...? Sí, a veces depende de lo mismo y a veces depende de que los demás tienen más fuerza que vos. Claro. ¿no? Porque en México se conocibe a sí misma como una sociedad justicia, donde un indígena es no secundario, sino cuaternario, digamos, irrelevante, digamos, porque no... En Brasil el indígena es un lugar mítico de origen de la nación. Entonces el enfrentamiento con los poderes económicos y el arrasamiento de los medios, del medio ambiente, etcétera, tiene una legitimidad política propia muy específica. En México ellos no consiguieron romper eso. ¿Por qué no consiguieron? Yo no sé, yo no me animo a decir, porque, digamos, había que estudiar eso, lo tendría que estudiar gente tomando todas las discusiones. Pero... Bueno, yo sí diría que, por lo menos, una pregunta relevante que uno debería hacerse después de una experiencia de ese tipo es ¿qué sedimento dejó ese proceso en la configuración? Porque puede haber dejado habilitado el lugar de enunciación indígena. De hecho, si no llegaron aquí las noticias, pero cuando no va a México, sí, escuchan que hay muchísimos, digamos, muchísimas cosas indígenas nuevas que son post-zapatistas, digamos, ¿se entiende? Entonces, cambió la discusión indígena también, la cuestión de zapatismo. Ahora, bueno, qué sé yo, ya estamos en otra etapa, porque Marco dice que ya Marco no existe, no sé si escucharon eso, entonces, bueno, eso ya parecería la cuenta de una decisión de borronear. Bornear, en fin. Digamos, así uno puede discutir distintos procesos. El surgimiento del Movimiento Sin Tierra en Brasil, el surgimiento de los piqueteros en la Argentina, es impensable. ¿Por qué? Porque en realidad, como se sabe, no existen organizaciones de desocupados en ningún país. Digamos, hay países con mucha más desocupación, o con tanta desocupación como la que tuvo la Argentina en esos años, y que, sin embargo, no tenían organizaciones de desocupados que pedían trabajo. O que pedían planes sociales o lo que fue. O sea, eso fue algo difícil de imaginar. Porque en realidad, por ejemplo, hoy ustedes saben que en España hay un desempleo altísimo, no hay dos organizaciones de desocupados. Por una razón muy explicada por la sociología, que es que los desempleados tienden al individualismo. Hay procesos de autoculpabilización, hay procesos de resolver yo mi situación, no de preocuparme para... O sea, ¿y por qué se dio ese educamiento en el caso argentino? Bueno, por lo menos había que tener en cuenta que hay una tradición sindical especialmente fuerte, y hay que tener en cuenta que todos los procesos más relevantes de las organizaciones de desocupados ocurrieron en zonas de segregación residencial fuera. Es decir, si uno piensa, ¿qué está acá? Una ciudad de trabajadores. Con los despedidos de IPF, etc. ¿Dónde surgió? ¿Qué pasó, digamos, en el sur, en las zonas cercanas a la Pistela? Lo mismo. ¿Qué pasó en el Gran Buenos Aires? Lo mismo. O sea, los piqueteros estaban en barrios periféricos donde yo hice trabajo en campo. En esa época, en esos barrios, el 90% de los habitantes estaban desocupados. O sea, en el país, el 23, el 24, en esos barrios, vos preguntabas, ¿y quién tiene trabajo? Ah, sí, 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 acá hay uno, mirá, si hacés tres cuadras para allá, después doblar una para allá, va a tomar la cita blanca, y ese sí, ¿no? O sea, estaban todos los barrios ocupados. O sea, ¿qué? Sí, también fue una identificación vecinal. Sí. Fue una representación de los vecinos ocupados, si se quiere decir así. Lo mismo uno puede discutir, porque yo siempre digo, ¿no? Los argentinos, Jack Altura, 70 años después del año 45, podríamos empezar a hacer un balance de peronismo que no sea un balance ni peronista ni peronista. Perdón, ¿no podría ser? Necesitaríamos algún día hacer un balance del peronismo que no sea un balance peronista o antiperonista. Después es el que quiera ser peronista y el que quiera ser antiperonista, pero en 45 cambió algo para la Argentina. En este mismo sentido. Miren, Wittgenstein, un filósofo que visité el martes, decía, si un león hablara, no lo comprenderíamos. Porque el lenguaje siempre está entrado a una forma de vida. Y si yo no comprendo esa forma de vida, no puedo comprender ese lenguaje. O sea, cuando nosotros ponemos a un amigo nuestro que vivía totalmente inmerso en el sentido común de los sectores medios, y lo ponemos a escuchar el relato de un pibe chorro vinculado al narco, es como si no hablara castellano. Porque vos, no es que tenés que escuchar lo que el pibe dice, tenés que intentar entender el mundo en el que el pibe evita para poder entender lo que el pibe dice. ¿No? Y, en ese sentido, yo digo, el 17 de octubre, ese famoso, les aclaro, insisto, yo nunca fui ni peronista ni ni peronista, pero estoy convencido de que ese 17 de octubre, en términos de Bittgenstein, uno podría decir, habló un león. ¿Por qué? Félix Luna, que era un historiador radicano, dijo, yo no sabía que esa gente existía. Que es lo más honesto que yo escuché decir a alguien no peronista sobre el 17 de octubre, porque el resto, dijo, son unos negros invasores, en la chumba, son unas cabecitas negras, es un golpe de Estado, todo eso está escrito, publicado, está en los diarios, en los diarios, en la prensa, y en los diarios personales de intelectuales y líderes políticos, de todas las corrientes políticas que se le ocurren, incluyendo, por supuesto, a toda la izquierda. Pero es muy grave cuando uno ve, digamos, para salir del lugar de la estigmatización, que ya lo conocemos, el lugar de la declaración simple. Yo no sabía que esta gente existía. Y esa gente, en realidad, era la mayoría de los argentinos. La declaración de Felipe Luna dice todo sobre qué era la configuración cultural argentina en ese momento, cuáles eran sus mecanismos de inclusión, inclusión, visibilización, invisibilización. por eso se genera una duda en la continuación, porque surge algo invisible. Y todas esas metáforas, las patas en la fuente, son metáforas que cuando uno entiende la racionalidad de los sectores que estaban en la clase en ese momento, entiende, digamos, la persistencia de la ironía hasta el día de hoy. Digamos, no sé, creo que hay un programa de televisión que se llama Las patas en la fuente. Pero, digamos, no hace falta que alguien sea peronista para que, si entiende eso, pueda decir, y si pusieran las patas en la fuente, digamos, ¿por qué no? Tanto escándalo por parte de quienes no sabían que ellos existían. ¿Qué más? ¿Hay alguna comparación ética entre no saber que ellos existen y que ellos pongan las patas en la fuente? ¿No? O sea, me parece que ahí, digamos, hay un territorio de exploración que tiene que ver. En el caso del zapatismo, fíjense que son dos casos muy distintos, ¿no? En el caso del zapatismo, como todos sabemos, es una intervención muy planeada, muy organizada, como un cronómetro, porque ellos lo hicieron el día que empezaban más para funcionar, ¿sabes? O sea, estaba todo planeadito porque tenía que ser ese día, tratar el 17 de octubre fue completamente espontáneo. Como todos sabemos, no fue organizado, no fue planeado, pero pensaban que si iba al sur, o si tenía suerte, digamos, no fue organizado, ¿no? Y la secretaria no fue organizada al día siguiente, o sea, bueno. O sea, trabajar en la frontera de la configuración puede ser planificado, puede ser impontáneo, puede ser lo que sea. Ahora, también me parece importante pensar otras situaciones o casos de trabajo en la frontera de la configuración que no son estrictamente políticos, porque acá mencioné algunas situaciones estrictamente políticas, ¿no? Los piqueteros, el MST brasileño, los zapatistas, el 17 de octubre, pero, en realidad, digamos, también, los artistas, los músicos, a veces, trabajan en la frontera de la configuración, o trabajan dentro de la configuración. quiero que se entienda bien, no es siempre una decisión voluntaria, o sea, no es que yo digo, ah, che, yo ahora voy a trabajar en la frontera de la configuración, o sea, tiene que haber ciertas condiciones históricas para poder trabajar en determinadas fronteras de la configuración. Por eso, si uno quiere desplazar la configuración, acumular capital hegemónico, socavar el sentido común, hegemónico, lo primero que necesita es entender el contexto, los contextos, las situaciones, cuáles son las formas de clasificación de sentido común que uno quiere desplazar, y con qué otras quiere sustituirlas, cómo quiere erosionarlas, qué herramientas puede traer para erosionarlas, y cómo puede sustituirlas, o construir otra forma de pertenencia. por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que en el Caribe, en el Caribe durante mucho tiempo, y va perdiendo vigente cada vez más, pero sobre todo durante la Guerra Fría hubo dos modelos, Puerto Rico y Cuba. Cuba era el modelo socialista, digamos, y Puerto Rico era el modelo de la elección a Estados Unidos o de la correa de Estados Unidos. a Estados Unidos. Ahora, esos dos modelos tienen una peculiaridad impresionante en términos de configuración cultural, que es que en Cuba todo es épico. O sea, si a vos te volviste al relato, anda a Cuba, porque en Cuba sí que es el relato. Y en el otro tipo, se hace un relato enorme, delismo, sacrificio, derrota, bueno, desangimiento, lucha, invasión americana, etcétera. O sea, hay una épica. Y en Puerto Rico no hay épica, porque en Puerto Rico no hubo resistencia a las ocupaciones. De hecho, hay un crítico literario brillante puertorriqueño que se llama Alcalde de Iaquiliones que escribió un libro que se llama El arte de Gregar, que usa esta palabra, Gregar, que es una palabra, yo tuve la suerte varias veces en Puerto Rico a trabajar y ellos usan la palabra todo el tiempo para mil situaciones. Estoy bregando con mi jefe, estoy bregando con mi hijo, estoy bregando con mi pareja, ¿no es cierto? Y ese término alude a múltiples situaciones de la vida cotidiana que básicamente tiene que ver con tensión negociación. Negociación suave, siempre, suave, nada es conflictivo abierto, todo a través de la Argentina. Vos vas al Congreso y me pasó la misma experiencia que mil veces. Un argentino le hace una pregunta a un brasileño o a un mexicano y el brasileño o a un mexicano piensa que el argentino es agresivo. de la Argentina nosotros entre nosotros tenemos una forma de hablar que es yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís porque me parece que tal cosa. Y eso en Brasil y México jamás se dice exactamente. Se dice a través de una pregunta, tengo una duda, no lo tengo muy claro pero querría saber si lo que usted dice también se aplicaría en este otro caso. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando un argentino le pregunta a ellos le pregunta como preguntamos nosotros pero ellos entienden que hay una violencia. Entonces, en Puerto Rico hay una suavidad increíble. Solo que esa suavidad increíble de esas tensiones y de esos conflictos al mismo tiempo están vinculados a la posición que la mayoría de los puertorriqueños tienen acerca de cómo llevar la relación con los Estados Unidos. ¿Cómo llevar la relación con los Estados Unidos? Con la brega. ¿Con la? Con la brega. Con la brega. Con la brega. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con los Estados Unidos? Con la brega. ¿Qué quiere decir brega? No nos enfrentamos, no los expulsamos, no nos independizamos, no los dejamos hacer todo lo que ellos quieren, siempre que podamos. ¿No? Por ejemplo, yo fui ahora y hubo un funcionario de él. Porque hay, o sea, en Puerto Rico hay elecciones libres y ellos eligen gobernador del partido que quieran. Solo que ellos no pueden tener relaciones económicas, comerciales diplomáticas con el resto del mundo, ni arduaneras, ni migratorias. Bueno, hablé con un funcionario del Estado y una de las cosas que estaban tratando de lograr es que Naciones Unidas aceptara ser, digamos, no sé si vieron que existen estudios sobre el desarrollo humano de la Argentina, el desarrollo humano de Brasil, el desarrollo humano de Francia, el desarrollo. Y ellos quieren que haya un estudio sobre el desarrollo humano de Puerto Rico. Porque no existen. Ellos en el índice de desarrollo humano quieren existir. Y lo consideran, eso es muy importante porque va a ser un triunfo, porque va a ser una bofetada de Estados Unidos. Estamos hablando de eso, ¿no? Esa es la frontera de la configuración. Esa es la frontera de sus configuraciones. De hecho, una vez que hubo un escritor puertorrieteño que escribió un cuento sobre un arqueólogo que había encontrado en una parte de la isla los restos del ejército comandado por el general Domínguez, no la perdió, pues, que había resistido la inflación americana y aunque como habían sido sepultados por la violencia, por las armas y por la historia para que nadie se entere los habían enterrado a todos, que habían enterrado a las armas, entonces nunca nadie se había enterado de que sí, ese grupo había resistido épicamente la invasión americana. sabe el cuento y todos los puertorriqueños se convencieron de que había una época épica muy puertorriqueña porque había habido una resistencia y se instaló como verdad. ¿Era mentira? era una ficción. O sea, lo que hizo es un tipo. Increíble. Por eso, es un ejemplo del trabajo del artista en la frontera de la configuración. Porque lo que él hace es narrar lo impensable. Nosotros no tuvimos épica, entonces yo voy a narrar cómo hubiera sido si hubiéramos tenido épica. ¿Cuánto pensar que nos decían de ese día en ese cálculo? No sé, podemos discutir. Ahora, lo que te quiero decir es ellos, lo que él no estaba en sus propios cálculos es que sus conciudadanos tenían tanta necesidad de alguna épica. Que le fascinó, se enloqueció y se instaló como verdad durante un montón de tiempo. O sea, y él salía y ahí se tornaba inaudible. No, hay ficción, inaudible. Eso, uno no podría decir que pasa con el Facundo de Sarmiento. A ver, ¿por qué? Por esta cuestión de cómo él, a través de un ensayo literario, establece el parámetro de civilización y barbarie, que nos rige hasta el día de hoy en el sentido común, en cómo hablábamos. Sí, en ese sentido, sí, con la pequeña diferencia de que el Facundo triunfó como proyecto en muchos aspectos. Y, digamos, si esto hubiera sido un proyecto, no triunfó. ¿Entendés? Claro. Porque el Facundo se convirtió en una ficción reguladora de la configuración. Nosotros y ellos, civilizaciones y barbarie, lo aceptable, lo no aceptable, etc. O sea, que en ese sentido, bueno, por eso Piglia, ustedes habrán escuchado que Piglia, en la dictadura decía, la pregunta es, ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? Yo no sé si él volvió sobre eso o no lo escribió nadie. No, el nuevo Facundo, o sea, el Facundo del fin del 20, de la post dictadura. ¿Cuál es el Facundo? Es una pregunta interesante. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis, que por lo menos me parece interesante para pensar, que es que, si uno mira Respiración Artificial, de Biblia, si uno mira Los Pichiciegos, de Fowey, bueno, una serie, una cantidad de textos literarios de finales de los 70, principios de los 80, uno dice, una de las armas, fundamentales, de la lucha contra la dictadura fue la literatura. Sí. También la música, las canciones de Plotero. Yace al final, también el teatro, con la prensa del reto abierto. Sí, pero digamos, ahí estamos en otra zona, que sería una zona más de periodismo crítico, humor gráfico, etc. Digamos, en términos de intervención político-cultural, clave, la revista humor. Lo que quiero decir es, por ejemplo, si uno mira la década del 90, mi hipótesis es que la vanguardia artística de la lucha contra el neoliberalismo fue el cine. ¿Fue? Sí. El cine. con Pixabit Ray Faso, Bermundo Grua, y una cantidad de películas del cine independiente que pusieron en imagen la vida de los sectores más golpeados por el neoliberalismo, del neoliberalismo, de una manera que yo no le encontré en la literatura en la segunda mitad de los romanos. O sea, sobre todo es explicable por qué el cine no fue relevante en el contexto de la dictadura en la medida que es un tipo de arte que exige mucho trabajo colectivo, mucha, bueno, exposición, actualización, o sea, es mucho más fácil la circulación clandestina de un libro que de una película en ese contexto. Hoy sería distinto porque hoy sería un DVD porque no había la circulación clandestina, o sea, no sé si ustedes saben, pero las películas primasolanas las pasaban las unidades básicas de manera clandestina, etcétera, 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 toda esa cuestión, pero en un contexto dictatorial muy distinto, ¿no? porque todos tenemos que entender eso, 71, 72, no tiene nada que ver con 80, 80, 80, 80. No. Nada que ver. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, son intervenciones en la frontera de la configuración, intervenciones desde las artes, o como vos decís, del periodismo, del ritmo gráfico, hubo varias revistas, ¿no? Son dos IPs, hubo crisis, bueno, crisis, pero no en el fin de la dictadura, antes de la dictadura y ya después. Bueno, las tres no hay... Claro, por eso, hasta la dictadura, hasta la dictadura y después del 85 volvió a salir y ahora hay una tercera etapa, digamos, hay un grupo... Sí, sí, sí. Pero bueno, digo, son ejemplos que intentan mostrar qué quiere decir intervenir. Por ejemplo, yo... El ejemplo sería este. cuando un grupo indígena hoy pide que sea reconocido su territorio, en la Argentina, está hablando dentro de la configuración. Ya. Ya no está hablando de la frontera de la configuración. La configuración cambió. Y ese pedido particular, por lo menos, es un pedido audible, aceptable, discutible, etc. ¿no? Por supuesto, tenés en el caso de los COM, que podemos discutir y podríamos ver, pero evidentemente, ahí hay un agujero en ese cambio, ¿no? Que es muy claro y que tiene otros ejemplos. Si un sindicato pide, rebaja en el impuesto a las ganancias, está completamente dentro de la configuración. O sea, de eso se trata. O sea, la configuración, la dinámica de la configuración es esa, son esas pequeñas bujas por los intereses particulares de cada uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No voy a paritaria. Paritaria es más configuracional y más establecido que paritaria. Sí, está bien. O sea, vas a la paritaria, a hacer huella, salís a gritar, que son todos unos malvados perversos. interno a la configuración. Lo que quiero que se entienda es que la configuración no es que no hay conflicto, que el conflicto es previsible y es parte de su propia autorregulación y es parte de su propia dinámica. ¿No? Digamos, hay configuraciones donde la paritaria es impensable y hay otras donde es impensable que no haya paritaria. ¿No es cierto? Bueno, son dos configuraciones distintas. Trabajar en la frontera de la configuración es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, una de las preguntas... ¿Hay alguna pregunta de ustedes? Yo te quería decir... Yo no estoy de acuerdo con lo que te voy a decir. Yo te quería decir que yo soy mexicano. Mi forma. No. Te quería hacer una pregunta sobre el concepto de hegemonía. Viste que vos hablabas de la hegemonía fundamentalmente en la política y en la forma de gobierno y está bueno esto del 2% el 30% en la soltura que ya es uno del 30% y en la soltura que ya es uno del 30% me refería, por ejemplo, a lo que dijo Chiche Gelbun cuando hablaba de la entrevista con Menem que... No. Sí. De Menem con Mañeto que decía cargo menor. La verdad es cargo menor. El del presidente. Claro. En el sentido de que digamos hay otra hegemonía que está paralela a esta que tiene... se me ocurre otra lógica tal vez de la que yo imagino que a lo mejor hay otras también hegemonías pero acá se me ocurre verlo más claro, ¿no? que hay digamos una hegemonía por el gobierno y otra hegemonía que va más cargo menor, digamos longitudinal, más potente, a lo mejor que construye el sentido y a lo mejor construye hasta el sentido común. Mirá, por ejemplo lo que quisiera relacionar con lo de los QOM cuando muere López hace un intento el grupo Clarín por instalar a los QOM llamaba a los QOM una cosa que le diera la verdad un asco espantoso pero lo llamaba a todos los programas para que hablen así todo lo pudo porque se ve que a lo mejor había una configuración que la rechazamos que se yo no se sin embargo esto yo digo hay ahí otro tipo de hegemonía o no? No, está muy bien lo que voy a decir porque en realidad digamos es fundamental que no se confunda la noción de configuración y de hegemonía con la idea de gobierno ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿podría haber gobiernos no hegemónicos? podría si los hay después charlar por no tener acuerdo pero quiero decir este y el primer periodo de Kirchner cuando fue votado por el 20% después se construyó claro en ese caso estamos hablando lo que vos estás mencionando es capital político electoral etc pero yo estoy diciendo digamos ¿podría haber un presidente convencido de que hay que promover la ley de aborto o de despenalización del aborto y que no se consiga eso? sí seguro seguro que sí o sea lo que quiero decir con esto es la teoría la teoría política que había citado como una cosa más o menos cerrada como un representante siempre solo de los sectores dominantes cree que la hegemonía alcanza a suturar todo aquello que el Estado consigue suturar pero eso es una visión completamente simplista y ajena a los procesos reales ¿por qué? primero porque Gramsci planteó hay luchas posicionales en la sociedad así cuando uno mira los estados democráticos contemporáneos de muchos países del mundo entre ellos desde el norte es muy evidente que hay luchas políticas culturales de posiciones al interior del Estado al interior del Estado ¿por qué? porque el Estado son las Fuerzas Armadas porque el Estado son los docentes porque el Estado es el Ministerio de Educación porque el Estado es el Secretario de Seguridad porque el Estado es el Secretario de Seguridad porque el Estado es el objetivo si ustedes se acuerdan del caso de Los Pons se acuerdan de este humorista que estaba a cargo de Nani de este actor ¿cómo se llama? Morgado Morgado se fue porque trató de acercar a Los Pons con el gobierno él se subió a un avión y se fue a Formosa ¿no? y trató de explicarle a quien estuviera dispuesto a escucharlo que no eran locos que no estaban armados que era falso que... bueno no solo se fue a Morgado se fue al final o sea, yo no escuché más hablar del final no sé si ustedes escucharon o sea, después de eso yo no escuché más hablar del final ¿qué quiero decir con eso? quiero decir, bueno ahí hubo un límite a la heterogeneidad del Estado había un funcionario del Estado que estaba claramente apoyando una demanda que no era una demanda contra el gobierno nacional era una demanda contra el gobierno provincial y ese funcionario en un momento hubo un debate o sea esto es más etnográfico yo entré ese día el día que fue la represión y la muerte de López yo tenía que participar en una conferencia en un ámbito que no puedo decir del Estado donde había mucha gente progresista de izquierda llamarle como quieran y esa gente decía qué horrible la represión pero qué maravilla que mañana va a caer la intervención enfermosa ya está con esto cae la intervención enfermosa y ellos estaban convencidos o sea qué quiero decir con esto quiero decir obviamente que el Estado es heterogéneo con estos pibes o sea esta gente joven que estaba trabajando y sigue trabajando en el Estado estaban convencidos de que iba a haber intervención en la provincia no sé porque había habido represión o sea porque había habido muertos porque no había porque los muertos se contaban así eran Cotequi Santillán Fuentealba este pibe Ferreira y los cómodos era eso y ahí fue la primera vez que tú no pasó nada entonces por ejemplo una persona que está en el Estado me dice no me vas a creer pero un funcionario de estos ramos me preguntó si era verdad que los cómodos tienen algo y yo dije por supuesto qué te quiero decir te quiero decir podemos tener imágenes así ¿te acordás las imágenes más clásicas del máximo? bueno el chancho burgués Manuel Havana no sé yo ahora la verdad es que los Estados fueron cambiando mucho y el contexto democrático donde hay elencia de distintos gobiernos hay algunos procesos a veces muy pocos y más transparentes muy pocos en la Argentina casi nada pero un poquitito a veces algo queda etcétera digamos realmente el Estado es heterogéneo complejo digamos seguramente si puedo plantear en términos si lo querés mirar desde el punto de vista de un grupo revolucionario el Estado es homogéneo y ninguno de los funcionarios está ahí quiere hacer la cosa en ese sentido coexisten hegemonías distintos tipos de hegemonías o son hegemonías que están luchando o son distintos tipos de hegemonías o se puede hablar de distintos tipos de hegemonías que parecen contradictorias ¿no? pero hegemonías suena a que hay una sola claro gracias una sola sin embargo yo como coexcer digamos como dos tipos de hegemonías hay una hegemonía que más son longitudinales es decir la construcción de actores no necesariamente un grupo claraín ahora sino hay todo un agrupamiento social hegemónico seguro que no están los cuons seguro que construye sentido y después hay otro que es lo gubernamental lo político que a lo mejor es no me acuerdo siguiendo a qué autor no podría decir instituyente más instituyente ¿no? que el otro que está más instituido digo yo no me acuerdo lo que hubiera sido castoriales pero no sé si están en lucha digamos o se puede hablar de distintos tipos o niveles de hegemonía o lugares de hegemonía hay un sentido común hegemónico que tiene contraposiciones tensiones socavamientos socavamientos por ejemplo un músico puede intentar socavar el sentido común con una canción con un ritmo con una música un ejemplo simple y fácil Piazzolla era odiado por los tangueros ortodoxos por estar transformando el tango pero debería ser amado por cualquiera que hable el tango porque lo hizo sobrevivir sobrevivir multiplicar en el territorio del tango en el territorio del tango el trabajo en la frontera y desgazó el territorio del tango ¿si? ahora ¿qué pasa? vos tenés un sentido común hegemónico en un país que tiene que ver con todo lo que hemos trabajado en estos días Lampo Negro el territorio del tango el territorio del tango el territorio del tango el territorio del tango ese sentido común es premio un gobierno un gobierno puede intentar cambiarlo más o menos y puede sobrevivir a un gobierno o una parte de ese sentido común yo creo que muchos de ese sentido común sobreviven porque de hecho si uno trae la exploración del Facundo y dice bueno eso se construyó hace 140 años y eso es lo que estamos discutiendo hoy y eso es lo que se ha discutido de distintas maneras en distintos momentos de la historia argentina ese proyecto que para mí hay que entender que hay una diferencia entre ese proyecto y el proyecto boliviano del 52 por ejemplo que es la revolución nacionalista que es que en Bolivia el proyecto de nacionalización fracasó por mil razones hasta Evo Morales digamos la paradoja si vos querés es que Evo Morales nacionaliza en el sentido de genera sentimientos de pertenencia porque antes se sentían ajenos a la nación porque la nación quería blanquizarlos borrarlos o sea porque el proyecto dominante europeista en Bolivia era de una minoría del depósito blanco que quería dominar excluyendo al dos tercios o al 80% del país sin poder sin Estado y sin contexto de comunicaciones en la Argentina en la Argentina el proyecto tuvo otras relaciones de fuerza y el Estado tuvo otro poder y otra composición y tuvo un enorme éxito ¿no es cierto? entonces nosotros estamos trabajando digamos a contramano de ese éxito que después digamos a mi juicio claramente termina en un fracaso estruendoso porque termina de alguna manera en el corralario del fin del siglo XX digamos en la explosión de la idea del primer mundo de la idea del terrorismo más encarnado del neoliberalismo ahora respecto de ese sentido común de más largo plazo no es tan simple ubicar a ciertos actores como clarito o como un gobierno ¿qué quiero decir con esto? quiero decir clarito por supuesto que fue un agente crucial por el cual circuló constantemente ese mismo sentido común estoy hablando de Clarín previo a la guerra ¿sí? o sea yo entrevisté periodistas de Clarín para un estudio que estábamos haciendo y ellos me decían ¿sabes por qué Clarín es exitoso? en 2005 que era un diario digamos tan oficialista como fue Clarín en muchos de sus momentos no hay ninguna oficialista un oficialismo representrante digamos un oficialismo como que esto sale o otro y se da por qué Clarín es exitoso porque es igual que la clase media argentina un poco conservo un poco progre un día te tiene un título más de derecho un día te tiene un título más de izquierda y está todo adentro de Clarín está todo esa explicación esa explicación me pareció extraordinaria porque en realidad si uno mira Clarín anterior era muy claramente eso ahora después vos tenés un cambio drástico que es que Clarín como actor define una estrategia muy clara que es una estrategia por la negación por la tensión por la guerra nosotros vamos con cualquier cosa que vaya a nuestro realidad o sea no es solo negación hay construcción de una mentira jurídica y unos pruebas al cáncer digamos sí pero digamos lo que yo quiero decir es que por motivos que nos llevaría mucho tiempo a discutir Clarín tuvo sus éxitos y tuvo sus fracasos de hecho bajó mucho la cantidad de lectores de Clarín y los argumentos del tipo bajó la cantidad de lectores de medios de prensa en todo el mundo no se ajustan completamente a la realidad porque por ejemplo la nación creció mucho ¿por qué? a mi juicio esto es muy hipótesis pero mi hipótesis es que la nación es un diario completamente previsible o sea para cualquiera de nosotros cualquiera de los que estamos acá es fácil porque vos ya sabés lo que ellos piensan ellos nunca dijeron que piensan otra cosa no es como me dijo a mí este periodista somos como la clase medio argentina pero vos sabés lo que estás leyendo entonces es más fácil entenderlo ¿entendés lo que te digo? si, si, si como página 12 claro está leyendo está escribiendo desde un lugar muy claro muy transparente y en ese sentido digamos vos sabés que está construyendo de esa manera además tiene una particularidad respecto a Clarín que es que aunque por supuesto que hace miles de operaciones a mi juicio es muy diferente en ese sentido tiene otra relación con lo que se llama periodismo si, está mejor escrito si, bueno y miles de operaciones entonces lo que quiero decir es bueno ahí ves que ni Mañeto ni Clarín ni nada es todopoderoso también te puedo dar ejemplo de por qué el gobierno tampoco es todopoderoso al margen de que yo no sé exactamente o sea, yo sí sé que la mayoría de los funcionarios del gobierno que estuvieron abocados a temas vinculados a cultura comunicación educación tiene una visión mucho más de aceptar la diversidad de aceptar la igualdad de promover esas cuestiones al mismo tiempo en alguna zona uno puede detectar que hubo ciertos planes y en otra uno dice cuál fue el plan dónde estuvo el plan cuando vos yo te decía hay que articular políticas educativas políticas comunicacionales políticas culturales porque eso yo no veo que haya sucedido la respuesta simple no sería que lo que él plantea como dos hegemonías son actores en conflicto pero no configuran hegemonías no hay yet o no él dice que hay dos no, digo suena si, por eso pero me parece que son actores de conflictos en la configuración pero no configuran por sí mismos dos hegemonías ¿entiendes? no si, no, no creo que está bien lo que va a decir eso o sea, son dos actores que están disputas ¿no? ¿dónde? hay dos excepciones creo que se mezclan de la hegemonía y de esos quizá los conjuntos en una excepción estamos hablando de un sentido común y de distintos actores que intervienen en su construcción de construcción fabricación etcétera en ese territorio digamos hay una hegemonía donde cada uno de estos actores cumple roles diferentes y hay una disputa y hay disputas por el desplazamiento de esa hegemonía por nueva forma de enunciación nueva forma de visibilidad nueva forma de categorización etcétera etcétera punto después hay otra excepción de la hegemonía que tiene que ver con el capital político ¿no es cierto? que tiene una relación con esto porque solo podés construir calidad política en relación al sentido común generando suturas con el sentido común y no podrías construir ninguna calidad política si vos para decirlo de una manera más transparente si vos actúas fuera del sentido común o sea si vos actúas del otro lado de la frontera de la configuración no podés dar batalla hegemónica solo a dar batalla hegemónica trabajando en el sentido común y si vos querés dar una digamos querés dar una lucha hegemónica para una sociedad más igualitaria más justa etcétera vas a trabajar en sutura con el sentido común para instable irlo modificando depende del contexto histórico si vos vas a trabajar completamente dentro de la configuración para intentar transformarla o si vos vas a trabajar en la frontera de la configuración eso ya depende del contexto histórico o sea ya por eso yo te decía que depende para poder intervenir de manera eficaz sobre las matrices de los sentidos comunes hay que tener muy en claro cuáles son esos sentidos comunes y cómo están anudados unos por los otros o sea hay que tener un diagnóstico cuáles son las creencias las convicciones las obviedades lo que es obvio por cierto lo que es indiscutible lo que es impenetrable te doy un ejemplo te doy un ejemplo muy sencillo y por supuesto muy claro de que no está un grupo clarín en este ejemplo la palabra seguridad ¿no? o sea en la Argentina hubo un incremento del delito en las últimas dos décadas digamos así y hubo un incremento de lo que se llaman los índices de victimización o sea hay más gente que en cualquier encuesta confiable declara haber sido víctima de un delito y también hubo un incremento mucho mayor que eso de lo que se llama la sensación de inseguridad o el miedo a ser víctima de un delito bueno aumentó el delito eso quiere decir que aumentó la inseguridad bueno el gran éxito hegemónico es generar la sutura entre el delito y la palabra inseguridad porque en realidad digamos inseguridad es una palabra mucho más abarcativa que puede involucrar el tráfico de trabajo que puede involucrar un atentado terrorista como el de la AMIA que puede involucrar la persecución de la dictadura ¿me entendés? o sea inseguridad es un término gigantesco gigantesco que abarca el universo y el gran éxito fue relacionarlo con el delito y no poder discutir el delito sino discutir la inseguridad ahora ese es un gran éxito digamos de la alarma del encierro de la individuación etc. el problema el problema que hubo es ¿cuál fue el papel de los protagonistas de los funcionarios oficiales en la discusión? por ejemplo algunos dijeron que era falso que se hubiera incrementado que la sensación de inseguridad era falsa bueno como dice un colega mío las sensaciones no son falsas las sensaciones las sensaciones son sensaciones cuando la sociedad tiene esas sensaciones es lo que estamos charlando nosotros existen entonces viene un funcionario y dice eso que ustedes sienten es falso no sé yo lo siento de verdad o sea es incomunicarse eso no dice nada ¿se entiende? ¿se entiende? pero estamos hablando de una escena que ocurrió que tuvo relevancia y que digamos obviamente es una zona dificilísima no estoy diciendo que sea fácil pero es más fácil analizar cosas que no se hicieron bien por ejemplo creer que indicando dando datos de que bajó un 3% el delito no sé dónde vos ibas a reducir la situación de seguridad evidentemente no no era así o que con el discurso digamos constitucionalista porque yo no lo llamaría garantista con el discurso de los derechos te alcanzaba y resultaba suficiente bueno se convirtió en una de esas zonas de erosión del capital político y hegemónico del gobierno en ese sentido el capital político una de sus zonas de erosión muy muy profundas evidentemente fue por ahí entonces vos después podés decir bueno pero la gente es muy idiota cómo va a creer eso cuando vos decís eso te fuiste la configuración te fuiste 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 exactamente ese es el punto que me parece crucial entender es que si vos querés dar la pelea no podés hablar desde afuera de esa pelea tenés que entender las racionalidades de los distintos puntos de los distintos sujetos que están involucrados con esa pelea claro ¿cómo estamos Adriana? ¿qué tal? y así empezamos con la reserva otra pregunta otro comentario pregunta bueno lo mismo digamos podríamos extenderlo a digamos como pregunta de estudio de investigación de reflexión se puede extender la misma pregunta a cualquier territorio podemos pensar en por ejemplo a mí una de las cosas que me llamó la atención es que como ustedes saben Calle 13 acá tiene mucho éxito y en Puerto Rico no o sea tiene pues éxito pero entre un grupo muy pequeño ¿por qué? porque obviamente ya les acabo de explicar la brega y Calle 13 es anti brega porque no tiene ninguna realidad es limpidez choque por eso nos cae bien a nosotros que somos así en Puerto Rico digamos una pregunta para hacer investigación yo no la puedo responder es si ellos están trabajando en la frontera en la configuración o si se desplaza afuera en la configuración en algunos momentos en la medida en que ellos no toman la brega y la suavidad como forma de comunicación sino que toman una confrontación más fuerte más impulsiva digamos así de construir algo o de ponerse en contra de algo claro o sea por eso digamos genera reacciones mucho más polémicas y mucho más adversas que lo que genera acá y es interesante eso o sea vos le decís a un puertorriqueño con un icorente ché no sabés el éxito de Calle 3 en Argentina no es interesante porque uno despierta ese orgullo típico y lo mismo uno puede pensar digamos con distintas artes distintas situaciones distintos tipos de intervenciones en todos estos mundos nosotros decíamos esta configuración cultural está conformada por una multiplicidad de mundos que tienen cada uno su racionalidad también cada uno de ellos tiene su sentido común sino las profesiones los grupos de trabajo las instituciones educativas las instituciones de salud o sea vos podés analizar un hospital grande como configuración cultural vos podés pensar qué es posible qué es imposible qué es visible qué es invisible qué muerte no se entera nadie qué muerte es un escándalo inconcebible o sea también lo podés pensar quién tiene poder cuál es la legitimidad de ese poder a través de qué mecanismo etcétera etcétera y podés trabajar esa institución desde una perspectiva de configuración cultural y hacer la pregunta de cuáles son las intervenciones que se producen en la frontera de la configuración ¿sí? que son siempre estos intentos de romper alguna de esas estructuras ¿sí? sería válido por ejemplo pensar la configuración cultural del mundo de los adultos en la Argentina en relación a la representación del mundo del trabajo en la sociedad salarial en tensión con las configuraciones identitarias juveniles con otras modos de representarse el trabajo como incierto en la actualidad? si se puede plantear así o se puede plantear los dos mundos generacionales o sea en vez de usar la configuración para cada mundo usar la palabra mundo y pensar que en la configuración conviven esos dos mundos y esas tensiones y transiciones entre racionalidades contrastantes o en tensión ¿no? porque digamos son distintos usos que hay que lo que uno tiene que pensar es cuál es el uso que más le sirve a uno la pregunta es si hay una comunicación tensionada ahí donde hay conflicto hay comunicación contrario senso digamos de lo que uno cree o no si vos te peleás con tu hermano o con tu pareja es porque te comunicas ¿no? ¿no? entonces si los adultos y los jóvenes generan disputas o malos sentidos en relación a ellos porque son parte de una misma configuración heterogénea porque si no las configuraciones serían homogéneas las configuraciones son heterogéneas ¿no? en el caso del Estado las instituciones configuran en forma homogénea ¿no? este porque estoy pensando en el mundo de los adultos por ejemplo hay una una tendencia a configurar en forma homogénea en lo que respecta diríamos a a a las generaciones de la edad ¿no? este yo por ejemplo tengo una experiencia ¿no? yo voy a la Universidad Nacional de Rosario que se llama adultos mayores ya hay una clasificación y el lenguaje interno tiene un sentido de clasificación de normatización de edades y inclusive tienen un hay un lenguaje propio que en la percepción del adulto yo lo me veo configurado a través de la institución en el cual esa configuración rompe el esquema de la posibilidad de sentirse de uno no como como adulto que está recibiendo un conocimiento sabele sino rompe el esquema de la posibilidad de como persona como ser humano sin tener en cuenta la edad poder seguir sabiendo hasta la muerte conociendo hasta la muerte la clasificación es violenta por lo que está inclusive a veces a veces se percibe digamos se percibe poco de acuerdo digamos a los lugares por ejemplo los cursos hay cursos que son muy específicos que tienen diríamos un tiene que haber un conocimiento previo pero hay cursos interdisciplinar que no participo que tiene como una especie de diríamos de clima de entretenimiento más abierto ¿no? que claro o sea no lo veo o sea yo veo que está internalizado en una universidad en una universidad y poco digamos poco pensado digamos masticado porque si yo lo pienso en una escala de un estamento inferior podría ser que se incurren esos problemas pero en una universidad que es digamos un clima de los saberes y las interpretaciones las reflexiones no se podría caer pero yo creo que penetra más la institución sobre digamos el carácter reflexivo académico que puede haber adentro ¿no? bueno es un buen ejemplo para ir cerrando porque tenemos que cerrarlo porque si no se van a quedar sin café de nuevo pero ¿por qué digo que es bueno para cerrar? porque digamos vos sentís un malestar ¿no es cierto? y ese malestar es el mismo malestar que muchas personas sienten con distintos procesos de coacción simbólica o de intentos de homogenización o de formas de clasificación y encasillamiento que son más o menos violentos en términos simbólicos que en el uso físico ahora la pregunta que nosotros nos hacemos para estudiar para entender para intervenir es ¿qué hacen las personas con ese malestar? porque lo que las instituciones reclaman es que las personas logren superar ese malestar y normalizarse aceptar la clasificación institucional como normal y no como contingente ahora lo que podemos estar seguros es que todo discurso homogeneizante genera un nivel de malestar un nivel de tensión un nivel de conflicto con algunos de los implicados ¿no es cierto? y que esos implicados van a responder a trabajar a esperar a esperar el momento a esperar la oportunidad a sorprenderse de que otros sientan el mismo malestar y que eso puede ser transformado en distintas circunstancias y en distintos niveles de una institución de un barrio de una ciudad de una provincia de un país o sea depende de los niveles de los que estemos hablando pero esa tensión que vos mencionas es muy interesante porque justamente es la tensión irresoluble es la que muestra que es una sutura que no hay una postura y no hay una clausura si ese malestar no existiera el proceso estaría clausurado pero como ese malestar existe y persiste y a partir de ese malestar se genera un desplazamiento un movimiento un proceso abierto dinámico eso es lo que muestra que los sentidos comunes siempre son divergentes y siempre está en el proceso de conflicto así que bueno les agradezco mucho la pregunta me voy a olvidar de Puerto Rico de Puerto Rico cortita esta de Puerto Rico si juega un partido de fútbol México contra Estados Unidos el puertorriqueño México México mira asuntos más falsos que hay no le explico le explico es muy simple es muy simple es muy simple Puerto Rico no pero les explico esto Puerto Rico es un país es una nación tiene sentimiento nacional tiene un equipo de básquet y pelea contra Estados Unidos y son clásicos de Estados Unidos para ellos Estados Unidos es otro país es otro país y no deseados es ambivalente por lo siguiente por lo siguiente por un lado odian al FBI que puede entrar con total libertad si pero por el otro lado ellos tienen un pasaporte que es el pasaporte de Estados Unidos vamos con el pasaporte solamente todos los demás no no es mucho más complicado es difícil pero va por México va por México va por México va por los Estados Unidos si hay una relación obviamente no es homogéneo porque también hay un sector que quiere ser adiccionado por los estados número 51 digamos es otro país claro pero son los sectores de México bueno muchas gracias 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 gracias